Señor Fiscal General de la República, muchas gracias por la explicación y por su lucha contra la inseguridad en Costa Rica. Permítame decirle que los nueve diputados del Partido de Unidad Social Cristiana hemos tomado la decisión de aprobar el proyecto de ley que usted ha venido a explicar hoy a esta Asamblea Legislativa. Y no solo estamos de acuerdo en aprobarlo, sino que además de eso hemos tomado la decisión de solicitar la vía rápida para que lo antes posible pueda ser ley de la República. Porque es que este país está cansado de la impunidad. No puede ser posible que agarren a un delincuente, que le encuentren la billetera, el teléfono celular de la persona que asaltó y sencillamente lo dejen en libertad. No le pongan prisión preventiva. Es inaceptable para los costarricenses. O peor aún, cuando se acusa, cuando se da una audiencia preliminar, cuando se recaba pruebas, cuando se logra llevar a juicio, se declara culpable y los jueces le otorgan el beneficio de la libertad condicional. Y es que nuestra principal fuente de ingresos es el turismo. Y un país inseguro es un país en el que nadie va a querer visitar. Debemos de unir esfuerzos, señor Fiscal General, porque hay errores de procedimiento que después de que se logra llevar a juicio de 5, 10 o 15 años, resulta que por un error de procedimiento, por un vacío en la legislación, sencillamente los delincuentes quedan en libertad en las calles de Costa Rica, haciéndole daño a la gente inocente, a los pulseadores. O sencillamente procesos penales, señor Fiscal General, que como le digo, duran 5, 10 o 20 años. La justicia no es pronta ni es cumplida en Costa Rica. Y debemos de hacer un gran esfuerzo entre la Fiscalía General de la República y el primer poder de la República, para lograr acabar con ese enemigo que se llama la impunidad. Yo quisiera, señor Fiscal, pedirle que podamos presentar reformas donde ustedes o usted considere que hay vacíos o portillos abiertos para que los delincuentes queden en libertad y que puedan ser presentados a esta Asamblea Legislativa para reformar el Código Penal o el Código Procesal Penal y lograr que los delincuentes estén en las cárceles. Yo me imagino la impotencia que puede sentir usted y muchos otros fiscales de la República que después de investigar, de intervenir teléfonos, de recabar pruebas y de acusar, los delincuentes quedan en libertad, los violadores, los asesinos, y eso genera mucho más inseguridad. Por eso quisiera preguntarle, en estos meses de trabajo en la Fiscalía General de la República, considera usted ha podido darse cuenta de portillos que existen en nuestra legislatura para poderlos cambiar y que esta Asamblea Legislativa se aboque a hacer esos pequeños cambios que necesita la legislatura costarricense para que los delincuentes puedan estar en la cárcel y nuestras familias puedan vivir en un país más seguro. Señor Fiscal. Muchas gracias, don Eli. Definitivamente yo comparto su preocupación, comparto también la frustración. Yo soy de Acerrí, no vivo en un condominio, vivo en Acerrí, todo es un barrio, en realidad es un barrecito. Yo comparto la inseguridad diario, sé de lo que usted me está hablando, soy de pueblo y definitivamente yo estoy tratando de hacer una labor en ese aspecto porque, reitero, yo vivo la inseguridad diario también y no quiero que mi familia y mucho menos cualquier persona viva lo que estamos viviendo. Para mí es bastante preocupante, hemos tratado de reorganizar la Fiscalía en objetivos, en este caso uno de los objetivos es atacar el crimen organizado, que es el que ahorita nos está ocupando, pero también, y creo que usted tiene que saber que hemos presentado, y me refiero a nivel de Poder Judicial, un paquete de leyes, perdón, de proyectos de ley importantes que van a poner también, además de una piedra, por ejemplo, con esta reforma van a venir otros importantes que van a complementar la lucha contra la criminalidad organizada. Incluso, bueno, yo también presenté una acción de inconstitucionalidad por algunas liberaciones que se estaban dando, ya hemos estado coordinando incluso ese tipo de situaciones con el Ministro de Justicia y definitivamente estamos enfocados en la lucha contra la criminalidad. no es fácil. De alguna manera, la lucha contra la criminalidad organizada, por el impacto de la pandemia, se descuidó un poco. No existía tampoco una fiscalía especializada, o sea, había, decidieron no continuar con la misma y seguir con el ataque simplemente al narcotráfico, y esa situación está siendo corregida desde mi gestión. Y espero que muy pronto se puedan ver los resultados, pero los resultados también se tienen que ver, como usted lo dice, con la aprobación de estas leyes, de este paquete de proyectos de ley, que de alguna manera ponen una piedrita para la lucha contra la criminalidad. Pero es una lucha que va a ser titánica, que en este momento son los mismos jóvenes que se involucran a las mismas estructuras de crimen organizado quienes están muriendo, no valoran, en este caso, sus mismas vidas, porque se involucran y creen que pueden obtener todo fácil, pero lo único que obtienen es la muerte a manera muy temprana. El otro día yo lo decía, son jóvenes que están matando jóvenes, prácticamente todos son menores de 25 años, incluso, por ejemplo, en unas estructuras que nosotros fuimos a visitar Punta Arenas, la estructura es una persona mayor de prácticamente unos 40 años que lidera a un montón de chiquitos, porque así es, son chiquitos, son personas de 16, 17 años, apenas están alcanzando la mayoría de edad y que están perdiendo la vida entre ellos mismos por involucrarse en estas actividades delictivas. Señor fiscal general, que Dios le conceda sabiduría y protección desde el cielo para que siga haciendo un buen trabajo. Quiero que sepa que los nueve diputados del Partido Unidad Social Cristiana estamos dispuestos a apoyarlos en su lucha para que este sea un país más seguro. Aquí nosotros como diputados siempre tendremos las puertas abiertas para ayudarle y recibirle a aprobar las leyes que se consideren necesarias para que nuestras familias vivan en un país más seguro. Muchas gracias por la explicación y por su intervención. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.unet.ac.cr UNED, la universidad en los territorios.